Buenas, soy Adrián, fisioterapeuta y entrenador del CEM Júpiter y os voy a dar un pequeño consejo sobre cómo estirar el hombro después de hacer un entrenamiento de fuerza en él. Lo primero es importante ponernos apoyados en una barra, en una espaldera o en alguna pared y dejar el brazo que queramos estirar muerto para poder hacer pendulares con un pequeño peso entre 2 y 4 kilos y la fuerza la tenemos que hacer sobre todo con la escápula, no tenemos que utilizar ni bíceps ni tríceps, tiene que venir de aquí para hacer el movimiento. Primero vamos a un sentido y luego vamos al otro. Repetiríamos con los dos brazos. Es un ejercicio muy importante para poder descuaptar la cápsula y así no tener patologías en el hombro. Espero que os sirva y nos vemos en el Júpiter. ¡Gracias!